Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Edgar y soy parte del equipo de New Business aquí en Hotmart. Y hoy, en nuestro Manos a la Obra, trataremos un tema que podría ayudarte a incrementar tus ventas. Si ya los conoces y utilizas Hotmart para incrementar tus ingresos, es posible que ahora estés buscando una forma de optimizar algunas actividades y así ser mucho más efectivo a la hora de vender. Por ejemplo, cuando tienes una página que exhibe tu curso de forma completa describiendo las ventajas y estructura de las clases, las posibilidades de mejorar la conversión son mucho, mucho mayores. Así como en este simple ejemplo, ahora te voy a contar seis pasos que puedes aplicar ahora mismo para crear una página en Hotmart y así tener más probabilidades de convertir a los visitantes en compradores. Así que te voy a mostrar lo que necesitas saber. Primero, vas a acceder a tu puente en Hotmart. Después, en el menú lateral, vas a hacer clic en Productos, luego en Soy productor y enseguida harás clic en el producto deseado. Tercero, harás clic en la barra lateral en la sección de Página de Producto. Y aquí es donde debes completar el nombre del producto y elegir la imagen principal. Esto será realmente importante. Y cinco, después de realizar estos pasos, vamos a completar las partes más importantes para que tu página de producto convierta mejor. Primer paso, vas a realizar una descripción completa de tu producto. La lógica es la siguiente, cuanto más completas la información, mejor. Así que reflexiona y piensa en tu comportamiento al momento de realizar una compra online. Cuando estás buscando un producto o servicio, es muy probable que tener la mayor información de forma simple y clara te ayude a decidir comprar. Por este motivo, el primer paso es utilizar descripciones informativas sobre tu producto. Y claro que también puedes hacer un breve resumen de la estructura del curso. Segundo paso, crea un video de presentación. El video es un formato de contenido que ha ganado relevancia a lo largo de los años. Esto se debe a que es mucho más interactivo que otros formatos. De hecho, esta es la mejor razón para que empieces a crear videos, presentando tu producto y todos los atributos que este ofrece. Tercer paso, describe los beneficios de tu producto. Después de haber realizado los dos pasos anteriores, es momento de repasar todas esas ventajas que ofrece tu producto y las necesidades que solucionará en la vida de las personas. Algunas preguntas que te puedes hacer para identificar los beneficios son ¿Por qué razones debería comprar este producto? O ¿Cuál será el beneficio si hago esta compra? Cuarto paso, completa tu público objetivo. En este campo, tú tienes la oportunidad de demostrarle a los visitantes de tu página que tu producto es ideal para ellos. En caso que algún interesado haya recorrido todo el camino que muestra la descripción, el video de presentación y las ventajas de tu producto, lo siguiente que debes de pensar es ¿En realidad este producto se hizo para mí? Por este motivo, es de suma importancia que le prestes atención a los anteriores pasos antes de llegar al campo del público objetivo. Quinto paso, presenta la estructura de tu curso. Esta es una de las ventajas más grandes de la página de producto de Hotmart, pues mediante ella podemos presentar la estructura de tu curso a cualquier interesado. En caso de que tu curso cuente con video clases, puedes mostrar la distribución de las clases y los módulos. Si se trata de un ebook, por ejemplo, puedes presentar el número de las páginas. Con esta información, los visitantes de tu página podrán saber en cuánto tiempo acabará el curso o cuántas hojas tiene el material del contenido. Sexto paso, escribe una bio. Las personas quieren saber a quién están comprando el curso y es justo en la bio donde puedes presentarte para que ellos te conozcan. En este campo, es importante mostrarse como una autoridad en el tema, escribiendo una bio que cuente un poco de tu experiencia, tu trayectoria y tus valores. Luego de completar estas partes, que sin duda algunas son las más importantes para convertir mucho más, puedes habilitar algunas herramientas para aumentar tus oportunidades de venta y exhibir la opinión de los compradores. En opciones avanzadas, elige el autor e introduce la URL de la página. Marca la oferta que aparecerá en tu página y haz clic en Acepto los términos de uso. Haz clic en Guardar y esperamos que con estos consejos y esta ayuda que te hemos brindado, puedas incrementar aún más las conversiones de tu página de producto de Hotmart y así logres incrementar tus ingresos. Coméntame aquí abajo qué te pareció este Hotmart Manos a la Obra y también qué otra funcionalidad te gustaría que abordemos para que puedas sacarle el máximo provecho a la plataforma. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!